Música Mira mi rey, yo soy motoconcho, ¿verdad? Ahora me están acusando de que yo me cheteé a un vecino mío, si yo sabe de eso, ¿verdad? Yo nunca he hecho cosas malas, un chaval de un trabajador con tres hijos, seis años, cinco años y un año. Últimamente estaba trabajando ahí en el peaje, una bomba de gasolina que están haciendo. Y ahora el imputado dice que me conoció mi voz a las cinco de la mañana, yo llevando un motoconcho, un concho, a la reforma. Y él dice que yo estaba en ese hecho. Yo lo que le pido a las autoridades, que revisen la cámara de toda la Duarte, toda la Duarte. ¿A usted no se entero de lo que te acusas? Claro, viejo. ¿Hace qué tiempo fue eso? Oye, eso fue el 10 de octubre, el 10 de octubre. Y me agarraron preso el mismo 10 de octubre y me soltaron a los tres o cuatro días. Si yo había tenido algo que ver con eso, yo dije una vez que yo agarro y me voy, me voy y me encondo por ahí. Pero como mi mente está limpia y mi conciencia está limpia y Dios sabe que yo nunca haría una cosa así por la crianza de mi papá, el alcalde del pedáneo. ¿El número uno? Nunca haría así, José Manuel León González. ¿Qué es tu pedo? Que revisen la cámara del peaje, la cámara de la Duarte. Que revisen la cámara del peaje, que escríbanme el video, que nunca haría nada por eso.